La reunión se cumplió el viernes 14 de agosto a partir de las 10 horas en el Salón del Palacio Municipal del Cantón Jirón. Cada una de las autoridades dieron a conocer un informe de las acciones cumplidas durante la semana. Para este día el número de casos de contagios de COVID subió. Como bien saben, el último dato que tenemos desde el Ministerio de Salud, que se coordina con el médico también del municipio, tenemos 31 casos hasta el momento, de los cuales 11 son recuperados, 16 son activos. Lamentablemente dos han fallecido por esta situación del COVID, que fue el señor Lenta y otra compañera, que a última hora tenemos este informe desde San Gerardo, límites con San Fernando. Se lamentó la muerte de las dos personas. Sin embargo, creemos que los 31 casos que tenemos, si eso ponemos en estos cinco meses, son el promedio de cinco personas mensualmente que se infectan, lo cual es relativamente bajo y controlable. Se pide confianza en el Ministerio de Salud y en el COE cantonal. En informar los casos que tiene Jirón con COVID, para atender, ayudar, generar los cercos y poder ayudar para que no se propague más. La discriminación hace daño a las personas, por eso se emprenderá una campaña para evitarla. Eso hace que, por otro lado, la población no quiera informar que está con COVID o que es su familiar o alguien. Entonces, por tanto, aquí tenemos que hacer, y eso ha determinado el COE Jirón, un trabajo de comunicación social, de sensibilización, que hay que respetar a la enfermedad y a las personas que están con el virus, hay que ayudarles, atenderles y dar todo tipo de solidaridad para superar y no se propague más. Jirón se mantendrá con el semáforo en amarillo, pero pendiente de las resoluciones nacionales. Por otro lado, lo que hoy o mañana manifiesta el COE nacional, nosotros plantearemos al COE Jirón, mediante el WhatsApp, las nuevas normativas que se apliquen, y el COE Jirón dirá, nos mantenemos en tales o cuales medidas. Los casos están bajo control, en Jirón aseguró. Todos los casos, los que con el ministerio y el médico del municipio se ha podido detectar, están bajo control, están estables, están superando. Mucha gente que estuvo en los cercos, incluso ya con las nuevas pruebas que se han hecho, han dado negativo, están reincorporándose a los trabajos. Por ejemplo, gente que del municipio estaba en sospecha, se ha descartado todo ello. Los compañeros que están cumpliendo ya unos días más, se harán unas pruebas finales y se reincorporarán al trabajo de una manera restablecida. Pero conmigo reitero, la población, todos tenemos que trabajar y no discriminar. La curación del virus no hay, pero sí podemos enfrentarla entre todos mediante los tres aspectos que estamos siempre recalcando, la mascarilla, distanciamiento y el mantenimiento de las manos limpias y el cuidado de higiene. Eso es clave. Si eso descuidamos, créame que es grave.